El presidente López Obrador refiere que la Secretaría de la Defensa Nacional está activa con el Plan DN-III por el huracán Hillary, con categoría 4 localizado a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, y mencionó que se desplegaron más de 18.000 elementos en los estados de Baja California, Colima y Michoacán. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental afirma que ya se decidió por el AD para la intervención militar en Íger, pero no revela cuándo será. Advierte de graves consecuencias si empeora la salud del presidente Mohamed Besum, retenido por los militares desde el 26 de julio. La selección mexicana de básquetbol derrota a la selección de Líbano en la Internacional Basketball Week, celebrada en Abu Dhabi. Luis Miguel y Paloma Cuevas se habrían casado en secreto, según se dio a conocer a través de Twitter por Laura Bozzo. Al parecer se casaron en Los Cabos, Baja California Sur.